Buenas tardes, bienvenidos a combate, transmitir un saludo a los 92 años del Partido Comunitario de la República. ¡Saludo formulario y revolucionario! ¡Saludo formulario y revolucionario! Bueno, en el primer momento yo quiero darles las gracias a quienes hoy me invitaron. Para mí es un compromiso mayúsculo estar aquí, sobre todo porque sabemos la significación, no solamente del Partido Comunista como partido contemporáneo más antiguo del país, sino nada por la posición digna, firme, que ha mantenido el Partido Comunista, sobre todo en estos últimos 10 años. Desde su fundación, el PSB cuenta con una historia, además ocultada en el proceso, por los grandes poderes del capitalismo y del imperialismo, y tempranamente, ya en su fundación, en 1931, tras la muerte de Gómez, en el periodo llamado Transición Democrática, López Contreras modifica la Constitución, cuyo artículo 32, insisto, sexto, establecía, se considera contrario a la independencia, a la forma política y a la paz social de la nación, las doctrinas comunistas y anarquistas. Y los que las proclamen, propaguen y practiquen, serán considerados como traidores a la patria y castigados conforme a la ley. Todo esto es el marco en el cual nace el Partido Comunista de Venezuela. Ayer, perseguido por esa dictadura, hoy, perseguido por un gobierno infame, por un gobierno pseudo-totalitario, por un gobierno de características autoritarios, que además no acepta la crítica, no acepta la disidencia, lo cual lo equipara a un gobierno de una democracia de muy baja intensidad. Muchos han sido los acontecimientos que han acompañado el Partido Comunista en la lucha de los trabajadores. La huelga petrolera fue un momento de crisis que permitió la visibilización de las condiciones de hambre y de miseria en que estaban nuestros trabajadores petroleros, que hoy no refieren mucho de aquellos, lamentablemente. Hoy, no solamente el PSV, sino todos nosotros, estamos frente a un conflicto entre capitalistas de dimensiones bolosales. La unicularidad globalista que sufre una crisis terminal y que se está jugando hoy en el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, y cuyo quiebre fue en 2008 frente a las políticas financieras que se destaron en ese momento. La crisis bancaria, en donde salieron los estados capitalistas y el imperialismo a salvar a los bancos. Porque, pobres, no podían caer porque son muy ganas. La gente se puede caer. Esos son los dilemas que hoy nos acompañan. Y otra fuerza emergente, multipolar, que reclama un sistema de relaciones internacionales más autodemocráticas, que apuesta a la economía física y a la modernización de los commodities como fuerza oponible a un sistema de emisión de monedas sin ningún tipo de respaldo y que controla además el imperialismo es su mayor arma contra nosotros. Ese polo de poder está controlando el sistema despótico que acumula violentamente el 87% de la ganancia en un 1% de la población mundial. Esa corporatocracia global, imperialista, que se reduce a un minúsculo grupo que acumula, concentra, desfoga, manipula y maneja contra el mundo imponiendo gobiernos, poderes económicos y liderazgos. Hoy Venezuela sufre el alineamiento desafortunadamente con ese polo de poder. El gobierno se olvidó de la constitución y del plan de la patria y de todo aquel plan que huele a soberanía, a independencia, a autodeterminación. Y se alineó con el polo de poder globalista que hoy pretende incluso destruir no solamente a la naturaleza, sino destruir al ser humano, apropiarse de la semilla, apropiarse de la tierra y alabar con la familia como sérico de la sociedad. Ya Venezuela pasó por eso, en 1989, 27 de febrero de 1989. Y después en el 1991, con el surgimiento de un movimiento militar encabezado por el presidente Chávez y el después fuera presidente por el comandante Chávez, a quien hoy, además, a 10 años de lo que nosotros creemos fue su asesinato vendido con él. Y él que se le indiviendo, y él que se le indiviendo, en el ejemplo, en su legado más importante, que fue el modelo constitucional. El 27 de febrero, además, cambió para siempre la historia política de Venezuela. El descontento generalizado frente a las políticas neoliberales provocó un quiebre de lo que denominó Juan Carlos Rey un sistema populista de conciliación de él. Por la llegada del comandante Chávez en 1999, el comandante de conciencia, nuestra insurgencia de 1989 se materializó cuando nos dimos y votamos por una constitución garantista, que asumimos, además, constitucionalmente, la igualdad de condiciones y oportunidades, la solidaridad, la justicia social, la protección del humano frente a la voracidad del capital, y nos sustrañimos de la lógica perversa de ese sistema de opresión y dominación. una fuerza, una unión, una fusión de fuerzas políticas vencimos al dócil asentamiento emanado de cualquiera por otro lado. Esa fuerza constituyente superó la espinosa cuestión de la representación y el voluntarismo, es decir, más allá del simple movimiento y más allá de esos dispositivos de participación clásico y de los partidos políticos, se incorporaron nuevas formas de organización. Hoy nosotros recordamos esa historia. Es necesario recordarlo porque hoy vivimos incluso peores condiciones que las que dieron origen a 1989. Nuestra constitución transversalizó los fundamentos de la participación en nuestra democracia y a la hora de ejercer nuestros derechos políticos incluyó nuevas modalidades organizacionales, grupos de electores, asambleas de ciudadanos, consejos comunales y entre otros que garantizan además el ejercicio de nuestros derechos políticos y el ejercicio soberano de la voluntad política. hoy desafortunadamente estos principios están siendo cercenados por la mano del gato del CNE al impedir la instrucción del grupo de electores y de clientes colocando los plazos y condiciones de imposible cumplimiento o simplemente en un silencio administrativo negativo que no responde a las solicitudes al igual que sucede con la rebatiña es decir el canibalismo político de los partidos que ellos denominan minoritarios y ustedes preguntarán ¿y por qué hacemos la acción específicamente del tema de la representatividad y del tema de la participación? porque si algo caracterizó en su momento a este movimiento que después se le sumaron los partidos políticos fue el insurgir contra un estadio de cosas que mantenían al 67% de la población en pobreza al 32% de la población en pobreza extrema en analfabetismo esas fueron las condiciones por las cuales el pueblo de Venezuela creyó y hoy nos preguntamos ¿qué estará pasando que el pueblo venezolano hoy no se movilice? ¿qué estará pasando que ese pueblo bravío como un cuero exército no se levanta y no insurge frente a la opresión a la dominación al control a la tradición y al sacrión de los hijos? sencillamente perturbaron y permitieron que se perturbara lo económico el salario y sin libertad además para escoger simple y llanamente nos acorralaron a través de chocs sucesivos cuando nos falta el agua falta la luz cuando nos falta el pernil no tenemos que comer no hay transporte y frente a eso nos quedó a trincherarnos para buscarle sobre hay un adormecimiento en una operación de reingeniería social para apaciguar al movimiento popular y apaciguar al pueblo rebelde de Venezuela hoy ese gobierno dirigido por estos tipos por esta casta criminal política históricamente ese sector militar al menos había conservado el honor y la dignidad de defender la paz hoy lamentablemente esa casta es está comprometida desafortunadamente con este estadio de cosas que hoy tenemos en Venezuela hoy nos quieren vender además la falacia de menospreciar a las minorías pues nos reúnen más allá del 2% y con esto me estoy refiriendo al papel que quieren en implicarle al partido comunista de la Venezuela ese caudal de votos es menos es poco menos según ellos no sirve para ganar elecciones para estar en el poder sin embargo nosotros decimos que cualquier expresión popular de la voluntad popular puede más allá de que esa minoría no decida finalmente lo importante para el fortalecimiento de nuestro modelo de institución no es cercenar la participación o bloquear el protagonismo sino potenciarlo y estimularlo y no es un tema de divisionismo se trata de participación y protagonismo lo ético no es que el amo el partido el jefe sustituye el ejercicio de la soberanía porque si no estaríamos frente a la resolución del cuerpo político todo resulta que ellos se olvidaron de que deben mandar obedeciendo a la población y se olvidaron además que la democracia que es el poder del pueblo está constituida por su soberanía absoluta e indivisible y ese poder de decisión en nuestro modelo constitucional debe ser decidido de manera protagónica participativa e indelizablemente y ahí hay un papel fundamental que tiene que cumplir el partido a pesar de que el siglo XX fue el siglo de los partidos políticos y que hoy hay una crisis de representatividad porque la gente no creen en las emociones políticas porque nos han engañado demasiado nos han engañado demasiado y muchos de nosotros apostamos por el carácter independiente del movimiento popular y de la lucha el partido comunista de Venezuela le toca hoy y por eso mi palabra acompañar ese movimiento fortalecerlo para lograr el cometido de poder darle un vuelco al estadio de cosas que hoy lamentablemente nos estarán destruyendo nuestro país resulta urgente garantizar la participación protagónica de todos sin estimar a los diversos a los diferentes a los alternos por muy minoritario y diferente que sean nuestros pensamientos la prueba de ello es que hoy yo estoy aquí hablando en el 92 aniversario del partido comunista si se ha cumplido es la unión de los diferentes por buscar un destino común que salga la república porque hoy lo que está peligro es la república la patria y está en peligro porque esa casa criminal decidió esos tipos decidieron que para quedarse en el poder no importa negociar con quien sea como sea aunque sean condiciones indignas para la patria de un mundo nosotros acompañamos definitivamente la lucha digna del partido comunista y decimos junto a los movimientos sociales y a todo venezolano y venezolana de buena voluntad que no nos quedaremos quietos frente a la impostura neoliberal que se impone desde el gobierno hoy esa casa política empresarial criminal no tiene nada nuevo que ofrecerle a este país que además millones somos los que detestamos la situación de estancamiento infernal a la que esta gente náusea única somete a toda la sociedad venezolana todo este discurso se le cae a pedazos cuando uno le pregunta y por qué si tenemos sanciones en vez de hacer cuentas y ahorros decidieron pagar la deuda se pagaron 70 mil 700 millones de dólares de los fondos que estaban en nuestras armas por qué no se buscó una alternativa por qué en el 2017 cuando un conjunto de venezolanos y venezolanas pensando en fortalecer la revolución nos pronunciaban en un discurso que pretendía y elaboraban un manifiesto que mostraba un camino alternativo frente a las sanciones criminales de la revolución bueno porque es un plan es un plan de desmontaje del modelo constitucional nosotros apostamos firmemente y ahí acompañamos al partido comunista a la construcción de un modelo económico social y desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción y a la búsqueda del bien común y la solidaridad un nacionalismo de inclusión que permita dignificar a los trabajadores y a las trabajadoras donde la causa nacional sea la dignidad del pueblo pobre del pueblo trabajador del pueblo asalariado y en esto estoy segura que nos acompañe en nuestra lucha que es de todos porque es una causa nacional del partido comunista ahora ¿cuál es el reto que tenemos todos y todas los que estamos haciendo? ya no solamente como miembros del partido comunista que están enfrentando a este gobierno criminal construir una fuerza política que levante posiciones no extremistas de respeto donde el centro sea la defensa del interés nacional la soberanía la independencia y la bandera nacional como símbolo de unión de todos los venezolanos aún pensando en el interés impulsar un movimiento de movimientos que no esté alineado esto es muy importante por la oposición antipatriota entre el hija y la goberna eso es punto de nuestra general es profunda nosotros no estamos aquí defendiendo a esta oposición de estudiosanciones nosotros no estamos aquí defendiendo a esta oposición que pactó con el gobierno para entregar el recílico y para destruir la riqueza nacional se apropiaron de más de 200 mil millones de dólares nadie hizo un juicio y que se llame revolucionario pueda apoyar a su ciudad pero tampoco estamos con un gobierno neoliberal que diciéndose revolucionario responde al proyecto del consenso de base cuyo marco conceptual es su política económica neoliberal monetarista es imprescindible en este momento reconocer el aporte de la doctrina bolivariana sobre los recursos de suelo y subsuelo que genera un valor producto de una apropiación colectiva histórica y quiero hacer énfasis en este punto que se impida en el decreto de 1824 1829 que fue el sustento económico para la naciente república así decía Bolivia este trabajo épico republicano generó nuestra independencia histórica es el elemento geopolítico y geoestratégico del yutipos y de yutipos que nos va a permitir apalancar un modelo distinto ese trabajo republicano patriota del libertador generó un valor colectivo intrínseco a los venezolanos nos lo ganamos guerreando no fue un regalo de nadie ni un regalo de la naturaleza exclusivamente Bolívar y los patriotas se lo ganaron guerreando y no lo ganan y hay que defender los puestos y los puestos sin caer en el extremo de lo que hoy se ha desvistado un extractivismo ramplón destructor de la naturaleza y que pretende además seguir manejando la riqueza de nuestro país sin rendir cuerdas con poca transparencia o mejor dicho con absoluta oscuridad nadie sabe cuántos tienen que sanar el país bueno no me cansaré no me cansaré de decirlo y yo quiero y yo quiero culminar estas palabras diciendo que hay que devolver a la gente la credibilidad en la política rancier que la política no tiene nada que ver con la política de los políticos las intrigas palacieras las negociaciones de despacho las competencias entre partidos por el poder esa es una forma de acción y de subjetivación colectiva que construye nosotros apostamos entonces por una forma de acción y de subjetivación colectiva que construye en un mundo común en el que se incluye también al enemigo la acción política que crea un nosotros abierto e incluyente que reconoce y habla de igual a igual con el adversario la política señores es pasión es sentimiento es mística es amor es respeto a la dignidad a las tradiciones a la cultura a las leyendas a nuestros orígenes con hombres correctos y divinos significa la posibilidad de construir un país donde el triunfo no sea el del mejor no creemos en el terrorismo o el del más poderoso sino que el triunfo sea el de todos y por eso yo llamo a todos las mujeres y hombres de la causa nacional para decirle incluso a estos factores de poder que nosotros el pueblo llano el pueblo patriota venezolano es la garantía para que incluso ellos participen para que incluso ellos conserven su vida lo que no somos garantes es de que conserven los bienes mal habidos que tienen eso que no y conmigo y siendo a nuestros amigos y agradeciendo nuevamente al partido comunista por la oportunidad de dirigir esta palabra a todos nos toca luchar si queremos soberanía y sostenibilidad propia un sistema económico social fundamentado de una autarquía que nos permita construir prosperidad común un pueblo sano de desarrollo industrial científico y tecnológico de vanguardia mundial educación para todos y en todos los ámbitos enfocada en un desarrollo productivo de cobertura nacional desarrollo urbano desarrollo comunicacional desarrollo constitucional hoy en Colombia es necesario recuperar la vigencia plena de la constitución hoy destruida convulcada violentada por esta mafia que está infestada en el poder y que se caracteriza además por mantenerse en el poder porque tienen plata y tienen armas finalmente hoy el compromiso con Venezuela es más grande que nunca con esta Venezuela olvidada violada permanentemente por las acciones de sus malos hijos traicionada tiene razón traicionada una vez más nos corresponde a todos nosotros no dejarnos novedad nos corresponde a todos nosotros no permitir que las voces que están deteniendo al pueblo de Venezuela sean aplastados y conculcados sus derechos políticos en virtud de que el PSB puede significar el agruinamiento de una fuerza política que representa un peligro frente al bipartidismo de la oposición traidor de este gobierno unilateral eso es lo que está detrás ellos no pueden permitir el surgimiento de una fuerza de un tercer destruido que permita recuperar la senda de progreso que permita recuperar la constitución que permita recuperar el plan de la patria que permita recuperar la dignidad del pueblo no lo pueden permitir y por eso vamos a buscar de estigmatizar de criminalizar de perseguir no lo podemos permitir nosotros tenemos que plantarnos y el carácter internacionalista del partido comunista es vital en este momento debemos reclamar a todos aquellos que saben lo que está sucediendo que no podemos permitir la estigmatización la satanización del otro simple y llanamente por cálculos políticos esa no es la democracia eso no es lo que plantea nuestra constitución y la democracia participativa y protagónica que si algo por algo luchó y nos lo legó el comandante Chávez su más grande obra pese a todos los errores que puede haber cometido fue habernos dejado una marco constitucional que permite lo mejor de ambos mundos la protección del derecho jurídico la protección de los trabajadores pero que garantiza a esos empresarios que pueden desarrollar su actividad siempre y cuando respeten que se den gran problemas entonces compañeros de verdad muchas gracias por la invitación y aquí estamos aquí seguiremos levantando nuestra voz frente a la injusticia frente a la traición que nuevamente le han dicho al pueblo de Venezuela hoy ellos deben estarse vanabiliando en el cuartel de la montaña y además garantizándose a nosotros nos corresponde levantar las banderas de justicia social de libertad social de igualdad social de Bolívar y Chavos ese es nuestro reto hoy y ese es el reto del partido de la humanidad de la Venezuela hoy muchas gracias compañeros aplausos